Música Mi música y la forma de pensar de ese compositor quedan de alguna forma plasmadas de una manera irrepetible y única en cada interpretación, porque realmente el intérprete solo hace esa interpretación una vez y vuelve y vuelve a hacerlo, pero nunca igual. Música Y allí donde el pueblo de Guéjar, ahí a mil metros más abajo, pues ahí estaba el mar. Aquí teníamos una playa hace nueve millones de años, que bueno, hace mucho, pero ahí estaba realmente el borde de lo que era entonces el Mediterráneo. Música Música La música me traslada siempre a lugares, siempre a olores. A sensaciones, a recuerdos de mi infancia, a pianos donde he estado, a sensaciones de alguien que me dijo, a voces, también la música me trae voces, me trae imágenes de gente muy querida y viva o no viva, no sé, es una sensación de que el piano siempre es mi amigo, de que el piano nunca me falla, de que el piano siempre está ahí, a mi lado. Música Yo empecé a tocar y a sentir la música, yo creo que desde muy, muy, muy niña. Realmente empecé en una rondalla, empecé a tocar la bandurria, la rondalla del colegio y desde un principio me sentí atraída por la música, pero de una forma yo creo que natural, no tenía antecedentes en la familia, pero sí que había una tradición de escuchar música en casa y bueno, me sentía muy atraída por el sonido del piano, entonces empecé a estudiar pues en el conservatorio y luego desde muy, muy, muy temprano, los primeros cursos, pues yo creo que mostré ya una habilidad bastante grande por el instrumento y sobre todo una atracción, aquello era como una fascinación que me ejercía el sonido del piano sobre mí de una manera increíble y casi era como un juego, casi era mi vocación y al mismo tiempo casi yo sentía que aquello podría ser mi profesión y seguramente mi forma de vida como es hoy. Música Yo sentí que el piano sería parte ya de mi vida profesional, pues creo recordar en un concurso, en un primer concurso que realicé en Ibiza, se llamaba Premio Internacional de Jóvenes Talentos, al que acudieron muchísimos participantes. Yo participé en una categoría infantil, luego gané y luego volví en la categoría ya juvenil y en esta juvenil recuerdo, tendría yo 14, 15 años, como había un compositor en el jurado, Raymond André, belga, que había hecho las partituras para obra obligada dentro de este concurso y casi no puedo olvidar cómo, al término de mi interpretación, se dirigió hacia mí de una forma muy vehemente y me felicitó, me dijo que había tocado su obra tal y como él la había sentido. A mí aquello me llegó al alma, ¿no? Música La interpretación para mí es algo que trasciende al pleno desarrollo, al pleno devenir, es algo que yo entiendo como forma de vida, porque interpretación es todo, tú interpretas como alguien vive, como alguien te habla, como alguien quiere transmitirte un mensaje, entonces esa comunión entre la forma de sentir mi música y la forma de pensar de ese compositor quedan, de alguna forma, plasmadas de una manera irrepetible y única en cada interpretación, porque realmente el intérprete solo hace esa interpretación una vez y vuelve y vuelve a hacerlo, pero nunca igual. Yo creo que la música española ha formado parte de mí desde casi el principio de mi formación y de mi vocación, porque realmente también, por ser andaluza, tal vez por esa condición de tener estos ritmos de malagueñas, de bulerías, de seguidillas, de peteneras, todo esto, esta forma parte de mi imaginario de niña, de mi folclore, está muy emparentada, muy hermanada con esa generación que se fue a París en aquellos años dorados, como Albéniz, como Falla, que recalaron en principios del siglo XX en París y tuvieron la suerte de convivir con otros grandes creadores como Debussy, Rabel, Foré, Rinsky-Korsakov o los más grandes. Entonces, a mí me interesa mucho esa generación que recibe y que al mismo tiempo ofrece un paso adelante en el engranaje de la música española del siglo XX y principios del XXI. Y así me he ido introduciendo en estos grandes clásicos y de una forma natural he recalado en la música de Antón García Abril, que es, bueno, pues yo creo que una fusión perfecta con el pasado y con el futuro del lenguaje actual y moderno que tenemos hoy en la música contemporánea, gracias a grandes maestros como él. La obra, por ejemplo, que estrené en 2007, Alba de los caminos, está dedicada a mí, eso es una suerte. Me siento muy satisfecha por tener una obra casi a mi medida. Creo que es un sentimiento mutuo. Él me dice a veces, vamos a medias, querida Paula, pero es verdad, el intérprete y el compositor siempre debemos estar cerca y, bueno, ese es un camino que me ha interesado hasta llevarlo casi a una tesis doctoral y recogerlo en mi trabajo de investigación. Nos queda un trabajo importante, todavía un camino largo, porque la música sea, forme parte esencialmente de los estudios universitarios en nuestro país y yo doy fe de ello, por ejemplo, en mi ciudad, en Málaga, he tenido la suerte de optar a un programa de doctorado pionero, creo que único en España, que se ha titulado Música y Comunicación y que he podido realizar en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y que ponía a estas dos disciplinas de una forma muy imbricadas y muy relacionándolas de una forma muy directa. Yo creo que aquí hay un problema quizás de base, que es recibir la formación musical desde la base, desde los colegios, por eso hay que luchar por que esta asignatura de música esté siempre presente. Ese es el primer paso. Luego habría que intentar también que los conservatorios, por ejemplo, en nuestro país, estén más cerca de la práctica instrumental, que no estén tan alejados, que convivan. Hay que hacer fácil la carrera de un músico y compatible con la vida de los escenarios de esos músicos, que puedan llenar ese panorama internacional, por qué no, que puedan ser artistas que estén dando conciertos y al mismo tiempo estén dando sus enseñanzas en los conservatorios. Ese es mi reto. Yo puedo hablar de esto porque trabajo en los dos segmentos, en los dos planos. Me encanta la pedagogía, me siento muy útil al arte a través de las enseñanzas y creo que es una misión también que debemos tener, que no debemos renunciar a ella por querer tener la oportunidad de ser concertistas. El piano es mi vida, digamos que mis raíces y hacia donde yo quiero volcar el final de mi vida. Es el principio y el final. Yo siempre lo he tenido claro que estoy aquí para dar algo, para compartir, para ser generosa por un mensaje y ese mensaje es el piano. Es algo por lo que entrego mi vida cada día. Eso es el piano para mí. Es algo por lo que entrego mi vida cada día. Sí, de luego Sierra Nevada es como el corazón, digamos, del arco de Gibraltar. Vemos aquí la parte más interna de la cadena de montaña que se ha formado con la colisión entre África e Iberia. Pero también tenemos toda una visión desde arriba hasta las zonas que ya formaban la playa, ya del límite de toda la cordillera. Empecé la geología porque me gustaba la escalada. Soy de Lausana, de los Alpes, digamos, el frente, tengo los Alpes, tenía en casa los Alpes enfrente. Y por eso quería saber un poco de cómo se formaba la montaña, de dónde venían esos relieves que iban escalando todos los fines de semana. Me parecía tan fascinante que se movieran los continentes y esas cosas que me enganché. La profesión de geólogo permite viajar, sobre todo en Asia, en el Himalaya. También he trabajado en Japón, pero bueno, ya en el barco, en buque escenográfico y, por supuesto, en los Alpes. Los Alpes y Himalaya, para cualquier persona que trabaja en geodinámica, como es mi especialidad, es el NovaMás. Este sitio es muy interesante desde el punto de vista geológico, porque estamos encima de unos sedimentos marinos, a 1.500 metros de altitud, pero encima de un antiguo mar de hace unos 9 o 10 millones de años. Con lo cual, está claro que uno, si mira esto con gafas de visión geológica, pues inmediatamente piensa que eso se ha levantado, que el antiguo mar no estaba tal como está el día de hoy el Mediterráneo. También observamos que están las capas inclinadas, con lo cual podemos, con la geometría de las capas, determinar la dirección de empuje de los continentes. En fin, que esto tiene mucho interés, si lo miramos con esas gafas de visión geológica. En un momento dado, se cerró totalmente la conexión entre el Atlántico y el Mediterráneo, y se secó como un charco, igual que el Mar Muerto. Y llegó a estar aproximadamente 1.800 metros por debajo del Atlántico. Se abrió un momento dado, por el estrecho, y es el reflejo de la erosión del río, de esa catarata que poquito a poco ha ido haciéndose su camino en el estrecho. Partimos del punto inicial, no a cero millones de años, y nos fuimos para atrás. Entonces, yendo para atrás, nos dimos cuenta un poco de dónde estaba reconstruyendo todas las cosas a 9 millones de años, luego 16 millones de años, 21. Entonces, claro, ya la pregunta era cuál era el modelo geodinámico que hace que el conjunto se desplazara hacia el oeste. Bueno, hemos hecho los experimentos hace 3 o 4 meses, y ahora lo que estamos es analizando los experimentos, para intentar modelar lo que hemos visto en el campo, en el laboratorio. Y hemos visto que, al fin y al cabo, las cosas rotaban de manera distinta. A partir de 11 millones de años, rotaba, digamos, de manera horaria en la parte de la asbética, en la rama norte del arco de Gibraltar, y de manera antihorario en la parte del RIF. Fomentando así que, digamos, las cosas funcionan como si fueran un diafragma. Entonces, al final, claro, el resultado final es que explica muchas cosas, en particular, porque en la parte frontal del arco, pues se abrió el arco de Gibraltar. Simplemente, pues, bueno, estos son los bloques estos que han rotado, ¿no? Que vemos que rotan uno en una dirección, otro en otra, y esta zona, pues, sería, pues, eso, justamente la zona de Torcal de Antequera. Pues, esto es lo que llamamos nosotros una falla, ¿no? Es un plano que corta totalmente la roca, y, pues, bueno, uno de los dos bloques va moviéndose con respecto al otro. Pues, las fallas son importantes porque nos permite un poco ver, pues, cuál es la tectónica, ¿no? Cómo se mueven las cosas. Y se ve perfectamente el movimiento, porque el movimiento de un bloque con respecto al otro deja unos surcos muy marcados que se ven aquí en este sitio espectacularmente bien. Son todas esas líneas que vemos así. Justamente por esos arañazos se indica la dirección de movimiento, ¿no? Pero, claro, se podría ir hacia arriba o hacia abajo. Pero nos faltaría ahora el sentido, porque, claro, esto se puede ir levantando o bajando con respecto a esto. Pero para ello tenemos un criterio muy, muy casero. Pasar la mano encima. Si pasamos la mano encima, el tacto nos indica que o sube o baja más fácilmente en un sentido que otro. Y en este caso, pues, baja más fácilmente que sube. Son capaces de moverse, se han movido en el pasado y el problema es que son capaces de moverse en el presente. Y entonces, claro, cuando tenemos ya una falla activa, tenemos generación de terremotos y la cosa hasta se pone ya un poco más aguda. Justamente la zona de Granada es una de las zonas con mayor riesgo sísmico de España. Y esto se debe a que estamos cerca del límite de placa entre África e Iberia. Entonces, los terremotos recientes que hemos tenido por la zona de... Bueno, que se han sentido tanto por la zona de Motril como la zona de Ceuta-Melilla, se generaron a lo largo de una zona de falla que va aproximadamente del Cabo de Gata hacia Melilla y que cruza todo el mar de Alborán. Pero tenemos otra serie de fallas activas, como por ejemplo, lo que ha generado el terremoto de Lorca. Pero claro, una cosa es saber que se va a generar un terremoto, pero otra cosa, obviamente, es predecir el cuándo. Entonces, lo que tenemos que hacer es prevención a nivel de una construcción adecuada de los edificios, porque claro, no es el terremoto el que mata. El que mata son los edificios que se caen sobre las personas durante un terremoto. Este sitio es muy interesante porque aquí ya tenemos, voy a decir, la basura de la erosión. En el sentido de que, del momento en que se levanta un relieve, tenemos una lucha titánica entre la erosión y el relieve. Entonces, se ha levantado Sierra Nevada, empezó a levantarse aproximadamente nueve millones de años, entre ocho y nueve millones de años. Claro, poquito a poco se levanta, ya está el aire libre y empieza enseguida la erosión. Se erosiona, se generan cantos y cosas de estas que están luego transportados por los ríos. Durante su transporte vemos que están totalmente redondeados y llega un momento que baja la velocidad del río, por lo que sea, porque estamos cerca de la playa o lo que sea, o en una zona donde el río tiene menor velocidad. Entonces, el agua a tener menor velocidad, de pronto, pues, deposita todo lo que tiene aquí y forma lo que llamamos unos conglomerados. Y cada uno de esos cantos, pues, tiene a su vez su historia, ¿no? Aquí observamos cantos de caliza, que provienen de la sierra, pues, un poco más hacia el norte. Vemos cantos de cuarzo con esquisto, aquí, por ejemplo, que provienen de Sierra Nevada. Y entonces, claro, un conglomerado, pues, no cuenta mucha historia sobre la erosión, sobre cuándo se ha levantado la Sierra Nevada y cuál era, pues, el ambiente alrededor suya cuando se levantó. Hidrogeología es una de las importantes. Todo el tema de recursos minerales también es una parte muy importante. No tanto en el petróleo, porque ya se está empezando a agotar. O los hidrocarburos en general, vamos, gases y cosas de estas. Sino en tierras raras, por ejemplo, en fin, todos esos recursos minerales así un poco nuevos que se utilizan en nuestros móviles, ordenadores y cosas de esas, que ahora mismo son escasos, ¿no? Pero esos son solo dos aspectos quizá los más conocidos. Quizá hay que pensar que la geología también está en nuestro entorno, en el sentido de que tenemos que poner las ciudades en sitios seguros, desde el punto de vista geológico. No podemos poner o necesitamos conocer bien el subsuelo para poner una casa o un hospital o una cosa, una obra más importante como hacer un metro. Un recurso que está escaseando muchísimo y en lo cual somos fundamentales es el agua subterránea. Porque no es solamente saber dónde está, sino cómo se recarga, cuándo se recarga, qué cantidad de agua necesita para recargarse, qué cantidad de precipitaciones, de dónde viene el agua al fin y al cabo que recarga los acuíferos. Y también, pues bueno, tenemos problemas de contaminación, de invasión salina en el borde del mar. Y claro, cómo funciona un acuífero, eso lo conocen realmente solo los hidrogeólogos. Entonces, en ese aspecto realmente somos fundamentales, diría. Aquí estamos a dos mil metros, efectivamente, casi, bueno, dos mil trescientos metros, una cosa así. Y allí, donde el pueblo de Guéjar, ahí a mil metros más abajo, pues ahí estaba el mar. Aquí teníamos una playa hace nueve millones de años, que, bueno, hace mucho, pero ahí estaba realmente el borde de lo que era entonces el Mediterráneo. Como yo llevo, pues ya treinta y mucho años trabajando con una escala del millón de años, pues no me sorprende tanto, pero, claro, eso aprende o enseña que la tierra está en movimiento y que, además, pues bueno, se mueve con ciertas leyes temporales que son de otra escala que la nuestra. La tierra tiene capacidad de regenerarse, pero estamos imprimiendo unos cambios que son demasiado rápidos. Lo que estamos generando con ese, vamos, ese cambio climático que lo hemos generado nosotros, con esa modificación del ciclo de carbono tan rápido, en cuatro mil seiscientos millones de años, es el más rápido que jamás se ha medido. Y ese es el problema, ¿no? Es la rapidez de los fenómenos que estamos haciendo. El problema del agua va a ser realmente acuciante. Y en eso sí que vamos a necesitar los geólogos para saber dónde podemos sacar ese recurso tan fundamental para la vida. Lo que puede aportar un geólogo a la sociedad es lo que da el saber que estamos aquí de paso. El Homo Sapiens, digamos, lleva apenas dos millones de años en nuestra tierra, en una tierra que tiene cuatro mil seiscientos millones de años. Está claro que estamos aquí de paso. Una gestión adecuada de justamente todos los recursos que gastamos así de manera, diría, casi a la ligera. Estamos esquirmando totalmente nuestra despensa tierra. Todos los recursos minerales, pues realmente en pocos años, en pocos centenares de años, lo estamos totalmente esquirmando. Por lo tanto, digamos, es una parte que habría que hacernos pensar. Hacernos pensar sin duda, vaya. Pero claro, una cosa es saber que se va a generar un terremoto, pero otra cosa, obviamente, es predecir el cuándo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es prevención a nivel de una construcción adecuada de los edificios, porque claro, no es el terremoto el que mata. El que mata son los edificios que se caen sobre las personas durante un terremoto.